Y nuevamente el grupo, se entero Todos los domingos te veo por porón, en el Puerto Rico todo vacilón A ella no le importa el mundo criticón, en la lengua larga es que todo vacilón Ella muy contenta con el vacilón, todo se vacila y qué rico vacilón Todos los domingos te veo por porón, en el Puerto Rico todo vacilón A ella no le importa el mundo criticón, en la lengua larga es que todo vacilón Ella muy contenta con el vacilón, todo se vacila y qué rico vacilón A ella no le importa que a los peruanos sea marginado Prefieran importado, todo vacilón, qué rico vacilón A ella no le importa que a los peruanos sea marginado Prefieran importado, todo vacilón, qué rico vacilón Prefieran importado, todo vacilón, qué rico vacilón Todos los domingos te veo por por porón, en el Puerto Rico todo vacilón A ella no le importa el mundo criticón, en la lengua larga es que todo vacilón Ella muy contenta con el vacilón, todo se vacila y qué rico vacilón A ella no le importa que a los peruanos sea marginado Prefieran importado, todo vacilón, qué rico vacilón A ella no le importa que a los peruanos sea marginado Prefieran importado, todo vacilón, qué rico vacilón Prefieran importado, todo vacilón, qué rico vacilón A ella no le importa que a los peruanos sea marginado Prefieran importado, todo vacilón, qué rico vacilón Medellín 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 Peques Medellín Peques Producto